Muy buenas tardes amigos, muy buenos días amigos de Causa Probable, nos encontramos en aquí en el fraccionamiento Victoria, donde ya viene en camino para registrarse el candidato a diputado local por el Distrito 10, por el Partido de Acción Nacional Héctor Escobar Salazar. Les pedimos que compartan esta transmisión él ya viene en camino, vamos para allá para acompañarlo en su recorrido, a su registro ¡Uy! ¡Qué charco antes! ¡Vamos! ¡Qué charco antes! ¡Kesos! ¡Kesos! ¡Venga! ¡Ya estoy en la mañana! muy bien aquí viene el camino acompañado de su familia es el candidato diputado local bueno vamos a adelantarnos la casa de registro viene a paso acelerado ya viene ya le falta una cuadra para llegar aquí por mientras nos vamos a acomodar para el momento del registro bueno 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 como lo que acabamos de ver viene a una cuadra a una cuadra o menos de una cuadra viene a menos de una cuadra hasta el jetán de aquí del distrito 10 correspondiente distrito 10 10 10 10 10 12 13 13 13 13 15 15 16 16 15 16 16 16 16 lo van a ir registrando por el momento Liz Alejandra Lazo Andrade consejera electoral licenciada Carmen Lucía Cerrato Jiménez, también consejera electoral, aquí en frente del medio es David Jaime Favela Sánchez presidente consejero y Maribel Galván Izaguirre, secretaria Acaba de llegar Daisy Dariela Loredo Martínez consejera electoral Ese es el equipo que va a registrar al candidato Héctor Escobar Salazar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ojalá, gracias. de este órgano electoral . Gracias. Gracias. Héctor Escobar Muy bien, vamos a tratar de salir Con permiso, con permiso Oiga, por favor, oiga, oiga, tranquilo Con permiso, soy medio amigo, quiero entrevistar Señor José, hoy registro como candidato a diputado, platíquenos La experiencia pues que inicia, ¿verdad? Pues de entrada muy contento, muy contento de contar con el respaldo de muchos ciudadanos Que vienen a acompañarme de corazón a este registro Para mí es un momento mucho, muy relevante en mi historia personal de vida Porque hace algunos años decidí servir al pueblo Dedicarme a la función pública Y hoy refrendo ese compromiso Pues la verdad es que este es un momento mucho, muy importante ¿Qué espera de esta campaña? ¿Que está próxima a iniciar? Que sea de altura, que sea de compromisos Que hagamos propuestas Y que pues no denostemos No lancemos injurias Creo que es lo más importante Creo que la sociedad está cansada De descalificaciones Y lo que queremos son perfiles honestos Y trabajadores ¿Qué es lo que va a estar destacando? Pues vamos a destacar precisamente el acercamiento con toda la sociedad Creo que es muy importante escuchar el sentir de las necesidades en las colonias Y posteriormente buscar representarse en ese sentido Eso es lo que esperamos Así, definitivamente La Auditoría Superior de la Federación Encontró, hizo observaciones de 330 millones de pesos Durante su gestión como Secretario de Educación ¿Qué tiene que decir al respecto? Todo lo que sea pertinente aclarar Pues en su momento será aclarado, por supuesto ¿Qué tiene que decir del Colegio de Orario de Guerra y Villarreal? Que se creó como una calle, un área verde Lo que tengo que decir es que todo lo que hemos hecho Ha sido dentro del marco de la legalidad Y eso está perfectamente claro Desde luego que no Tú haces tu trabajo, yo hago el mío Que es el de buscar, llevar propuestas y hacer algo de altura Gracias ¡Gracias! 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 ¿Gracias! Gerardo Oroña Se me pasa por que es que ahorita me acaban de preguntar a respecto Porque como les digo Las reuniones del diputado Oroña Yo creo que primero Debe ser Debe ser Debe ser Deberto Para arreglar las palabras Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Gracias. 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 Y nos acompaña ya el candidato, suplente, diputado por el distrito 12, al licenciado Daniel Sampaio Sánchez. Contamos con adquirido presencia de nuestros amigos Verónica Salazar e Ibn Anne B uğ CHRIS. Y ahora también candidato a diputado por el distrito 10, ¡Al doctor Héctor Escobar Chabazá! Y nos acompaña su distinguida esposa, la maestra, Sahaid Ali Arizónca de Escobar, así como sus hijos Héctor, Renato y Pablo. ¡Que se escuche las porras! Aquí tenemos al diputado Hilario González, totalmente transmitiendo en vivo desde Causa Probable. Su presencia aquí, amigo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo aquí a todo el público, a toda la afición. Y me hace un gusto estar aquí acompañando a mi amigo Héctor Escobar en este proyecto que hoy inicia. ¡Gracias! ¡Ya lo escucharon! Lo acompañan varias figuras políticas, el señor Héctor Escobar. ¿Y dónde está la gente del Partido Acción Nacional? Aquí, totalmente en vivo, transmitiendo totalmente en vivo. Tenemos al senador, al senador Ismael Cabeza de Vaca, está ignorando a Causa Probable. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Senador, estamos totalmente transmitiendo en vivo desde la página Causa Probable. Su presencia aquí en Matamoros. Muy contento, muy contento de acompañar aquí a los candidatos, sobre todo hoy que estamos aquí con nuestro candidato Héctor Escobar. Un hombre de trabajo, un hombre de compromiso. Un hombre comprometido con su país, pero sobre todo comprometido con el estado de Tamaulipas y con su distrito. En este día, a pesar de las condiciones privadas del señor Héctor Escobar, pero de Ismael García Cabeza de Vaca, quien está acompañando al candidato a diputado local por el distrito 10, a Héctor Escobar Salazar. Amigo, amigo, esta encomienda la vamos a resolver juntos, como expresó Serrat en una de sus canciones famosas, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Desde luego, quiero agradecer la presencia de un gran amigo de todos los tamaulipecos. Un hombre que ha demostrado congruencia y solvencia para llevar cada una de las necesidades de los tamaulipecos a la tribuna más importante de la República. Y me refiero al amigo, el senador Ismael García Cabeza de Vaca. De igual forma, quiero agradecerles la presencia y el apoyo a dos personas que han sido fundamentales en mi formación personal y profesional. A dos maestros cuya historia de vida está estrechamente relacionada con las aulas de esta localidad. A dos matamorenses por adopción, quienes me inculcaron el amor por la docencia, pero sobre todo, el amor por esta tierra. Me refiero a mis padres, la maestra Minerva Sarazar Cerda y el profesor Héctor Escomar Hernández. Asimismo, a mi compañera de la infancia, mi hermana Minerva y mi sobrino Alexis, a quienes llevo siempre en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, quiero agradecer a quienes me acompañan día con día en cada una de las facetas de mi vida. Quienes están dispuestos a regalarme una sonrisa o un abrazo ante las circunstancias que la misma me presente. Y quienes incluso cuando decidí incursionar en la función pública, estuvieron dispuestos a hacer un enorme sacrificio. Pero estoy convencido que cuando acabemos de recorrer el camino, podremos voltear hacia atrás y darnos cuenta que ha venido la pena. Me refiero a mi compañera de vida, a mi esposa Zaydalín y a mis hijos, y a mis hijos Héctor, Renata y Pablo. Este acto me compromete aún más con el bien común, con los tamaulipecos, con los matamorenses. De aquí soy, aquí nací, estoy comprometido con las causas justas, y por eso quiero ser su voz en el Congreso. Reyes Heroles, jurista e historiador mexicano, expresó que la política, la auténtica política, exige optimismo. Se requiere optimismo y confianza para vincular la vocación personal con el servicio colectivo. Y hoy la política enfrenta una gran crisis, pues se han infiltrado pseudo políticos que en lugar de gobernar, buscan generar el odio y el divisionismo entre los mexicanos. Y eso, eso no lo vamos a permitir. Tamaulipas en 2016 se pintó de azul. Su cielo es azul. Creo firmemente en el proyecto de cambio de nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha desterrado a los corruptos del Estado. Pero ¿saben qué? Algunos de ellos quieren regresar. Algunos del mismo color de antes. Algunos se cambiaron el color. Pero eso solo nos demuestra que ven por sus intereses personales y no por los intereses del pueblo. ¡Bravo! ¡Bravo! Soy un hombre de familia, de convicciones, de palabra. Creo en el proyecto de cambio. Y hoy quiero, desde el Congreso, ser su voz. Muy bien, amigos, vamos a ahorrar batería porque en un momento más vamos a estar en el registro de Verónica Salazar. Hasta aquí se corta mi transmisión. Se despide con ustedes por el momento. Víctor Rodríguez, reportero y director de la página Causa Aprobable de Fernández Castañeda. Hasta la... Bueno, hasta el rato. Sé muy bien.